No puede ser, no puede ser posible ¿Qué pasa gente de todos que está with the shiny? Y esta vez estamos en video shows en el momento que esperabais El de invocación de los tickets de arte inventado que son 6 Y el ticket de oro que bueno es 1 Así que nada, allá vamos Bueno voy a invocar un ticket de objeto también Que tengo por ahí Pero no vamos a invocar los tickets de plata Porque tenemos como Exactamente todo como 15 Y son mierda así que Porque esos me abstengo de invocarlos Y vamos a... Saluda que nos ha saludado Bueno ya saben que estas aquí Están todos los videos seguidos ya se sabe Ah pues si tengo solo uno Vamos a invocar a esta así como es sin nada Es que que suave tiene ese video coya tío Vamos un objeto de 3 Ahora me sale uno de 3 te imaginas El guante sabes Me he cogeno de vivos Me he cogeno de vivos Ahora vamos a tirar los corazones como siempre ¿no? Si Tienes para tirar Si tengo 1000 1250 Bueno me tengo un pelín más Aquí hubiera que esperar Aquí está el rojo Aquí hubiera que esperar Aquí está el rojo ¿te imaginas? ¿Cómo no? Un azul ¡Dios! ¿Cómo no me sobran? Ah ya tío Te siento el mosquito tío ¿Por qué lo siento? Es que... Siento su presencia Suki sabes No es que siento... No no Suki no su su su... Su relax Su... Ha empezado por el te atementado ¿no? Si Vale 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 ¡Pum! Y este... Venga así tío Puta mierda Yuroichi Ya 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 Vayámonos Pum Seguido Seguido Vamos que... Que haga... Hago honor a mis... A mis invocaciones de etiqueta Por favor A la bella encima Ranguito de 3 ¡Dios! Ranguito de 3 Esto no puede ser tío Esto está... Esto está agafado tío Hay esperanza Esperanza Seguido 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 Pues entre besas como que... Saben cosas malas tío Venga 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 Seguido Seguido En serio tío Esto no está pasando tío Llegamos la mitad ya Ya ves tío Todo 3 estrellas Seguido 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 Es que esto es de brindos Llegamos... Llegamos trabajando... Esto es una broma tío Esto es una broma tío Es que es un asco tío Esto es una broma tío El último venga Si 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 A uno de los dos te ponemos a uno A él Que a él no le ha tocado nada Nada tío nada ¿Qué es esto? Hemos ahorrado para esto Osea para esto Hemos sudado tío Y ahí hemos hecho el evento tío Yo flipo tío Y todo 3 estrellas tío Todo 3 y 4 tío Yo flipo Y se asomó osea Osea fue directo la mariposa esa Me gira un poco para el lado Nos acaba de quitar la ilusión Por los tígues tío Yo después tiraré los de plata tío Por tirar tío Por tirar tío Porque... Una, dos Joder Tú osea Ya para que esperarme tío Ay Dios mío tío ¿Y ese? Casi Casi No, 4 también Shailong Y Rukia ¡Qué basura! Mira vamos con la single tío Dios mío tío Yo tiene una single tío en el mierda este evento tío Yo también tío Porque por lo menos He gastado una single Y ya Desde la mía Vamos a usar aquí uno de 5 No es que vamos a la puta Bueno No pues con unas tres que no tengamos Yo me compongo Ya yo también Ya yo también Yo pondré Ah... Tetamoto Que Tetamoto me encanta Esplash Ojo 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 Tetamoto aquí está Venga Vale Es que parecemos como mierdas aquí tirando cosas así Nada 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 basura Y tuve 4 series Oh! 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 Tiro la otra que si no Tiro la otra porque tengo este accesor con uno más tío ¿Tienes otra? No 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 ni coño No 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 ni coño Es que estoy agafado tío Yo me he tirado los tickets ya tío De eso ya porque ya que estoy ya tomado por puta No yo me he cabrado tío Yo me he tirado la single tío Me he cabrado tío De verdad que estoy muy cabrado tío Estoy muy muy cabrado tío Estoy muy muy cabrado tío Tienes muy bien tío Porque... Es que todo 3 estrellas Es que ha sido nuestro esfuerzo O sea... Hemos grabado que la vi vista Hemos jugado Hemos estado aquí horas 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 Al menos con uno de verano me conformo A ver a quien subo Al Uko Al Uko Uko que esta siempre... Subiendes con mierda básicamente Estaba más 3 ya con solo personajes de 3 Puta mierda tío Menuda basura De verdad que esto no nos ha desmotivado muchísimo 50 a veces tirado ahora tampoco nada tío Yo es que ya ni tiro con ilusión Ya lo he dicho ya tío Ya... Ya después de la... La... Esta de 250 tío Que de nada tío Ya... La de final de gacha tío Que después quitaré el audio Y... Y lo subiré en el canal Aquí del amigo Aquí para que veáis la... La... La desgracia ¿sabes? En persona Todo 3 estrellas Karame No llega a 1000 ¿no? El que de 3 Llega a 500 Llega a 500 F*** de 3 tío Pero es que hay que... Para subir la nueva esto A mi no me salió nada A nosotros tampoco Tranquilo Increíble Es que estoy... Ahora mismo quiero un puto 5 Esta vez 1 de 4 Mashiro Que hijo de p*** Bueno para subir la Mashiro ahí Que estará más 3 ya Yo... Te lo juro que voy a invocar las singles del evento este Vaya totalmente en serio Osea no va en coña Voy a invocarlas Si pierdo ves lo pierdo Pero voy a invocarlas No, no Yo me he cabreado Me he cabreado Yo tengo un presentimiento Hoy tengo un presentimiento tío Llega un presentimiento malo Ah por el quitar que... No Pero no puedo hacer esto De la entrada de video si quieres Es que... No tengo forma de coger los singles No tengo forma de cogerlos gente Porque si los cojo me lleno a... Me voy a inventar de mierda Mira... Sigue teniendo unas petacas O siempre tío Tú estás un poco mal de la olla tío Yo de verdad... Es que han hecho... Mira como lo han hecho tío Es que originen tío Se han pasado con ellos tío Es que... Eso es... 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 ¿Por qué no dejan... Tetas grandes a todas tío? A los tíos A los tíos A los tíos Bueno tíos... Bueno tíos... Bueno tíos grandes serían tíos Bueno tíos... Pero eso es... Carlos entre los cojones... Ya... Eso es... Ya... Pues tío... Si eso después... A ver... Cuando... Aquí no hay 25 horas ni el cuello Vamos... Yo... Yo... Me veo capaz... No cinco estrellas en las singles tío gente Yo me veo muy capaz eh... Os lo digo en serio gente... Con tres... Por ciento... Tengo... Mi presentimiento... Me da igual... Tengo... Lo mío aquí dentro tío... Tío... Es que no... No quiero que... No quiero que... No quiero que... Me han sodomizado tío... Yo lo siento gente... Yo lo siento... Te lo siento... Tengo... Tengo... Verá tengo... 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 No sé si... Y ninguno nuevo tío Es que ni el universo El universo no me quieren Vamos Pero mirame Encima que esta aqui invocando como un Yo que se que Vale un nuevo por lo menos Un nuevo tío No puede ser No puede ser posible Soy fall Soy fall Que putada Mieto de mierda Me toman por culo Me voy en el cuarto La queria tío Tetamoto Que pasó Que mierda Me roban la puta Oh tetamoto No tío No tío La odio de verdad No la soporto tío Tu podes tirar a la single tu No la soporto tío Meta la mierda Meta la mierda El personaje de los cojones tío No es buena tío Mira me comes el huevo tío Mete por ahí tío No la soporto tío No la soporto tío No la soporto tío Que asco tío Que era la puta Me cago en sus muertos tío No tío no 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 tío no tío No Que es una paga tío Que mecuera su cojón y ella tío Me cago en sus muertos tío No tío No puede ser tío Mira, fúbrete loca Que asco de personaje No sé ni por qué lo quieres Yo, tío, no Porque esta es la moto, tío, joder, tío Está guay Se ha grabado, ¿no, gente? Sí, 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 se ha grabado Oh Y así es como si tirara random Oh, las muertes, tío No quiero la sifón, tío Hola, hola Hola, ya cuida, tío No, no, tú ahora coges a orbes, tío Mira, mira, si me digas de mirar No me sale que hable Hice yo una petición aquí Amistad aquí, por lo menos una nueva Es que me ganan sus muertos, tío 50 orbes, tío Bueno, ha recuperado dos Puedes tirar otra Y si hago otros cinco estrellas Puedes tirar otra Qué mire este loco Qué puta mierda, tío Que sonido de los cojones, tío No, 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 no No, 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 no Es verde, tío. Es que es verde, me acabo de ser muertos, tío. Ah, y es teniente, tío. Hisagi. Ah, ya está. Yo pensé que iba a ser. Si tuviera el ananao, tío, ahí sería el desmadre, tío, porque... Bueno, Rengi, tío, pero Rengi es que no lo tocan, tío. Rengi, ¿pa' qué, tío? Es que Rengi es malo, qué cojones, tío. Con Rengi sí que podrías hacer aquí una chica. Uuuuuuuuuu. Teniente, teniente. Uuuuuuuuuu. Mi fe no la para eso, tío, eh. Me cago de la puta, tío. Es que no la quiero, tío. Es que no la quiero, tío. Ahora mi cojo, tío. Está teniendo amigos, ¿sabes? Venga, mamá. Sí, 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 yo confío en ti. Venga, mi cojo, tío. Es que yo... Venga, mi cojo, tío. Ve, 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 haz con dos solos. No, de la... de la... esta no, porque me pade por su... Tengo 82. No, vete por el cofre. Tienes por el cofre por ahí. No, ya, ya, ya. Me he ponido todo el cofre. Iba a tirar los pateados. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú, flipa? Ahí. Ouuuuuuu. Ooooooooh. Oh, sí, tengo feo, yo tengo feo, ya tengo feo. Como te salga yo... Nляется por no te hablo en la vida. ¿Fuato, es nuevo? Por favor, que te salga uno. A ver, 80 hordes son tres inmo... A ver, yo he tirado más. Joder, te has dejado ahí tu mueve. Ah, bueno, es que... porque estoy hablando. Venga, va, va Nada, nuevo, tampoco Es que lo sabía, tío Venga, va, va, tío, venga, por favor, Universo, hazme esto, por favor, venga, va Ahora te sale uno de 4 y vamos Y pulo, ahora te sale de 8 de 4 Uy Rookia, vale, tío, bien, tío Rookia nueva, tío 35 orbes, que he gastado 75 Pero... Ah, joder, sigue bucando mi sal aquí Joder, tío, pero en verdad Me he jodido, tío, porque he gastado Más de lo que... ¡Dios mío, me cago en la puta! Tío, te la quería, tío No, tío Qué mierda, tío, de verdad es que El personaje de los cojones Quiero la toquería mejor, tío Queda, ataca de lejos, tío Es que me me come el huevo, tío Es que me me come el huevo, tío Bueno, ya te veamos el video, ya por aquí, ¿no? No, tío, puede haber salido, si fue un video Puede haber salido Vyakuya, tío Puede haber salido acá, güya, tío Por qué, por qué, tío Por qué, por qué, tío Por qué no fue Vyakuya, tío Qué mierda, loco Yo, tío Yo, tío, me he sentido, tío A ti, por lo menos, está en el super estrés, hijo de puta Que a mí... Me recuerdo el rookie de 4, tío Yo, es que tenía fe, tío Yo me lo merecía, coño Yo tenía fe, tío Tío, pero es que dije que a uno, a... O a los dos, a ninguno, tío Pero qué puta mierda, tío Es que tiene los pies, tío ¿Qué le ha pasado a los pies, tío? ¿Qué es eso que tiene ahí, tío? Tío Mira, eso Oh, dios ¿Qué es eso? Qué puta pederaste, tío Tío Mira la posibilidad, tío Tienes las citas, tío Mira, mira Mira ¡La bluta! ¡La bluta! ¡La bluta! No me hable Oh, dios mi Podría estar así ¿ kinderenos? ¿A ver sus espadas? No le va a mover el No tiene el culo... Mira, es buena Mira las nubes Mira, mira... Mira al final de la pantalla No, mira No coño, mira Pues nada gente, espero que os haya gustado el vídeo Cagaros en mis muertes Que putada tío, que putada tío Uff, es una querida tío, bueno da igual Es una de las buenas, dije Las que rentan dije Yakuya Dije Retsu, dije Matsumoto Pero bueno Bueno gente, pues nada, hasta la próxima, chao Chao